En unos días llegamos a la nueva normalidad, que nos traerá una nueva forma de actuar y al mismo tiempo nos permitirá, si todo va bien, recorrer diferentes lugares de España. Por eso tenemos que buscar lugares que nos ofrezcan seguridad y además que sean accesibles con silla de ruedas. Por eso hoy os traigo varios apartamentos accesibles con silla de ruedas que han sido comprobados por mí personalmente. Se encuentran en diferentes partes de España y ya estoy pensando a todos los que voy a poder ir. Comenzamos en Menorca, en el Hotel Ilunión Menorca. Se trata de habitaciones adaptadas con todos los servicios de un apartamento. Sin olvidar el detalle de la cocina, si la queremos usar, entramos perfectamente con la silla de ruedas. El complejo cuenta con bar, restaurante, piscina adaptada, aunque su funcionamiento se adaptará a la situación de la nueva normalidad. En Tudela, Navarra, se encuentra el Centro de Turismo Rural, Rural Suiz, apartamentos adaptados de alto standing con todo tipo de servicios y cocinas adaptadas. El funcionamiento de los servicios comunes dependerá de la situación de la nueva normalidad. Nuestro siguiente apartamento se encuentra en Vinalos, en la provincia de Castellón. Estos son los apartamentos adaptados.com. Cinco apartamentos totalmente adaptados. ¡Qué maravilla! El apartamento tiene dos dormitorios, con espacio suficiente para desenvolvernos con silla de ruedas. Es cómodo, es confortable, es amplio, para preocuparnos únicamente de disfrutar. ¡Qué maravilla! El espejo a mano, todo muy bien. Una barbacoa accesible. Y una zona jardinada preciosa y una terrácita con porche para desayunar plácidamente o disfrutar de ricas diambas. Estos apartamentos se encuentran junto a la cara del bastón, en un entorno precioso. Existen dos plazas de aparcamiento junto a la entrada, pero es mucho más cómodo aparcar el coche dentro del apartamento. ¿Qué tal un bañito en la piscina privada del apartamento? Nos vamos hasta Asturias, a Lamuño, donde se encuentran los apartamentos rurales La Regatina. Cuentan con cocina y baño adaptados. ¡Wow! ¡Es amplísimo! La encimera de la cocina ha sido diseñada para acceder de forma cómoda con nuestra silla de ruedas. Los espacios en todos los apartamentos son cómodos y amplios y cuentan con una silla resistente al agua para ducharnos con comodidad. ¡Ah! ¡Muy buena solución! Todo en el baño está al alcance desde la silla de ruedas y también la ropa gracias a los colgadores bajos de los armarios. El porchequito a la entrada de los apartamentos es una maravilla. En fin, que está todo pensado para disfrutar y ser feliz. En Asturias, junto a la villa de Pravia, se encuentran los apartamentos rurales El Capricho de Gonzalo. ¡Wow! Existen varios apartamentos adaptados a personas con movilidad reducida. ¡Joder! ¡Qué maravilla! Puedes pedir un sillón de ducha si te resulta más cómodo. ¡Madre mía! ¡Qué habitación! ¡Cómo voy a descansar aquí! ¡Wow! Junto a las habitaciones se encuentra el restaurante y el bar, todo sin barreras. ¡Vamos a reponer fuerzas! El recinto cuenta con espacios de ocio para niños o piscina. El funcionamiento de todos los servicios comunes dependerá de la situación del estado de normalidad del COVID-19. Todo un capricho para el viajero. En una de las zonas más bonitas del oriente de Asturias, Cabranes, se encuentra el Llagar de Naveda. Consta de dos plantas, encontrándose la zona adaptada en la planta de abajo. Los servicios comunes dependerán del estado de nueva normalidad. En Montoro de Mezquita, también en la comarca de Maestrado, encontramos la Casa Rural Bayoré del Maestrado, en la provincia de Teruel. Toda la planta baja es accesible con silla de ruedas y podemos optar por usar la cocina o que nos traigan el desayuno. Si el COVID-19 lo permite. Bueno amigos, nos encontramos en Teruel, en el Bajo Aragón. Ya, pero al final acaba uno fatigado. Y hemos encontrado esta casa rural adaptada, el Pajar de Serret, que es una auténtica maravilla. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a la provincia de Teruel, para conocer un apartamento adaptado en Fortanet. Son los apartamentos turísticos El Casal de Nicolás. Uno de ellos adaptado a personas con silla de ruedas. El apartamento tiene todo lo necesario para que solo nos preocupemos de disfrutar. Los apartamentos El Casal de Nicolás son mucho más que un apartamento adaptado. Con la situación que vivimos debido al COVID-19, los apartamentos surgen como una buena solución a nuestra independencia y sobre todo a nuestra sensación de seguridad para disfrutar de unas buenas vacaciones. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme.